lo que hizo la ciudad de brit milán es americano la costumbre americano de hacerlo con leche es el queso leche esta es la ciudad de brit milán el ruido del cuarto salió en ese día que era hacer carne para comer carne su costumbre siempre fue de leche y por qué le va a cambiar ese día es que usted dice usted está discutiendo esto es el salario que dijo si puede porque es mitzvah de comer carne es la ducía porque hizo pecado tres veces de hacer otra vez no es mitzvah cumplir la mitzvah con carne entonces puede hacer la ciudad de brit milán con carne en estos días no hay problema de hacer así entonces necesita saber de las otras cosas que se duelen